Un grupo de mujeres vestidas de violeta han plantado cara a la ultraderecha en un acto frente al Ayuntamiento de Madrid. En su interior, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, negaba la existencia de la violencia machista. Han sido la única fuerza política que no se ha sumado a la aprobación de un paquete de 21 medidas contra esta lacra. Hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinadas por sus mujeres. Sus comentarios le han válido la recriminación de las mujeres presentes, incluida la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes en España, Nadia Otmani, superviviente de violencia de género, que se ha enfrentado con Ortega Smith sin que éste le mirara la cara. No se hace política con eso. Respecto para las cuerdas, respecto a las mujeres principales de violencia. Sus socios de gobierno, el Partido Popular, han querido desmarcarse y lamentan que Vox haya bloqueado la declaración conjunta contra la violencia de género. Que estuviéramos todos de acuerdo en luchar sin cuartel contra los maltratadores y sobre todo en seguir poniendo presupuesto encima de la mesa. En el Día Mundial contra la Violencia Machista, otra mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Tenerife. Con ella ya son 52 en lo que va de año.